HCH Televisión Digital presenta HCH Turismo HCH Televisión Digital presenta HCH Turismo HCH Televisión Digital presenta HCH Turismo una muy pequeña en la entrada oeste y otra más grande en pleno centro aquí se erige sin mayor oposición como máxima obra arquitectónica la sede católica consiste en un elevado edificio de áspera y colorida fachada de roca las robustas paredes pueden considerarse las más gruesas en su clase una cantera cercana y mano de obra voluntaria las hicieron posibles ya hace un buen rato el áspero exterior contrasta con un impecable interior bellamente conseguido gracias al afán de fieles que cuidan cada detalle del templo al ritmo de la característica vida de los pueblos de la sierra aquí todo transcurre de manera apacible y tranquila en sus calles deambulan las gentes sin apuro pero cada quien con un propósito claro es imposible recorrer estas calles o internarse en sus montañas aledañas sin percibir el aroma que se desprende del grano que desde hace décadas mueve a la gente y a la economía local el café con uno de los climas más apropiados para la caficultura estas montañas se entregan enormes cantidades del aromático aunque ha ido variando en cuanto a calidad, técnicas y especies está claro que no hay centavo que se genere en estas frías tierras que no tengan nada que ver con el café curiosamente quienes descubrieron la buena calidad del café no fueron los locales sino ciudadanos alemanes que se instalaron aquí a principios del siglo pasado con orgullo se recuerda que durante esos años se producían las variedades criollas y una especial producida en la zona conocida como la cumbre fue por muchos años catalogado el mejor café del mundo junto al café poco a poco se ha ido extendiendo la producción de bananos de montaña o mínimos como se les conoce aquí por tener rápido crecimiento las matas de banano fueron inicialmente plantadas como sombra para los cafetos pero en el paso de los años se han descubierto la fascinación de muchos por comer estos dulces frutos de la montaña así se ha generado un gran mercado para este producto en otras ciudades e incluso para otros países como El Salvador para donde diariamente son enviados miles de frutos con tan buen clima es natural que aquí se haya desarrollado sus propias recetas con tanto café molido debe haber buen pan por todas las esquinas del pueblo hay pequeñas empresarias del pan que todos los días producen artesanalmente ese complemento del café que tanto gusta para calentar los fríos ocasos y amaneceres en la Sierra Paseña y es que donde falta empleo surge el ingenio así lo demuestra este grupo de jóvenes que a golpe de músculo moldean la madera hasta darle miles de formas de exquisito acabado y colorido indudablemente estamos en tierra fecunda y de gente emprendedora todo esto cobijado por los mejores paisajes y entornos que podamos imaginar bienvenidos a otro retazo de la siempre encantadora y fría Sierra de la Paz el municipio de San Pedro de Tutule tierra famosa por su gente trabajadora y su rico café hola soy Eduardo Llanes y aquí comienza HCH Turismo San Pedro de Tutule ha sido un pueblo que a pesar de sus largos años de existencia su crecimiento ha sido a paso cancino pero sostenido casi olvidados han quedado aquellos años cuando apenas unas tres o cuatro familias escogieron este espacio en las frías montañas de La Paz para establecerse para vivir por ahora y comparado con otros pueblos aledaños Los fundadores de Tutule aquí se llamaba un señor que se llamaba Gil Vázquez Feliciano Vázquez Cándido Bucastro fue el primer alcalde que hubo aquí en Tutule ¿Ellos llegaron aquí de dónde? Cándido Bucastro, los de esos que le acaban de meter eran nativos de aquí Cándido Bucastro era de aquí de aquí por occidente Santa Barba Santa Barba ¿Y qué había en ese entonces aquí? ¿Cómo era Tutule? Tutule era un pueblito que las casas eran allá unas como algunas 20 o 30 casas arriba Bien, y volviendo al tema del origen, ¿de dónde nace el nombre de Tutule? Tutule nace un nombre porque allí donde se miraron los pinos allí había una señora que tenía una hija que se llamaba Tulita, Tula pero solo le decían Tulita entonces aquí le decían el Zacatal le decían el Zacatal, ese era el nombre que tenía pues con eso pues le pusieron el nombre de Tutule, San Pedro de Tutule aprovechando el nombre de ese muchacho que se llamaba Tulita, le decían Tulita y allí surgió el nombre de San Pedro de Tutule Como era natural entre las pocas casas se comenzó a levantar el que hasta hoy es el edificio más grande, alto y robusto del municipio la sede de la Iglesia Católica Dedicada a la Santa Cruz según la fe católica el templo tiene un interior monumental de una sola nave pero sin duda lo más llamativo está en su fachada exterior donde destaca una bella combinación de roca tallada y hormigón para levantarla se necesitó muchos años y manos voluntarias la iglesia era una casa de cuatro paredes con una cruzita ya como yo ya tenía como cinco años empezaron a levantar la frente de la iglesia allí todos los cipotes que estaban en la escuela y en ese tiempo porque hasta en ese tiempo uno lo ponían a la escuela ya de diez años ahora no, ya de cinco años ya están las escuelas bilingües ¿Trabajaron ahí los cipotes los muchachos? yo, cipotes, todos salíamos de recreo de la escuela que la escuela ahí es donde es el salón municipal ahí era la escuela antes pues el profesor nos llevaba a subir piedras como una garrucha pues todos los cipotes ¿ves? va a amarrar piedra y va a subir piedra y va a subir piedra hasta que se levantó el frente de la iglesia ¿y de dónde traían esas piedras? esas piedras, aquí, por donde quiera había un pedrero tremendo ahí tengo una propiedad yo que ahí cuando se construyó la escuela que está ahí yo regalé toda la piedra ahí está la piedra la escuela es de pura piedra ¿y fue idea de quién no cubrir la piedra y dejar la vista? como esas fueron hechas por los alcaldes y en ese tiempo el alcalde se llamaba Cándido Bocas y ahí todos los cipotes iban a subir piedra en una garrucha y otros agarrándola arriba y cada vez que levantaron el frente de la iglesia y las paredes ya estaban ya estaban la izquierda y la cual se llama Este crecimiento de San Pedro de Tutule se ve reflejado en el aumento acelerado de su casco urbano, pero el motivo de este despegue demográfico y económico fue descubierto por familias de origen alemán, en los picos de las montañas aledañas, especialmente en el sector de la cumbre. La relación del café creo que data como de 1930, porque Tutule fue fundado en el municipio en 1926, entre marzo y mayo. Anteriormente se llamaba el Zacatal y pertenecía al municipio de Santa María. En la parte de la cumbre, decimos nosotros, la parte alta que está aquí, marcada en la zona de reservas de hierro, allí sembraban bastante café de arábiga, que está a 1.600 metros sobre el nivel del mar. Cuando vinieron los señores de la casa Buller, que era una casa comercial alemana, que ellos compraban café y lo exportaban a Hamburgo, vinieron muchos alemanes enviados por ellos como agentes compradores de café. En cuenta estaba Don Max Draver, Don Germán Gastel, incluso yo creo que Don Guillermo Deber, que él se radicó aquí, y Don Germán Gastel. Don Max Draver se ubicó ahí por los planes de Santa María. La relación que quiero hacer yo es que ellos vinieron como compradores, pero luego Don Germán Gastel miraba que la calidad de café que había aquí era muy buena, por la variedad, porque el café indio que decimos nosotros, el antiguo, el que trajeron supuestamente nuestros indígenas, los Lencas, y empezó él a comprar café acá, de hecho se casó con una señora de titulo, y empezó él a trabajar comprando café, y llegó a ser tan popular él en la compra de café, que muchos indios, como decía él, de aquí de la montaña, le prestaron documentación para que él pudiera sacar un préstamo en el banco y dedicarse ya él solo a comprar café, siempre para la casa Huller. Entonces, se fue extendiendo a Santa María, a Purimla y a otros lados. Y fue cuando él, en una ida a Alemania, porque él viajaba a Alemania, mandó a probar el café de la parte de la cumbre, por ahí por el 1945, por ahí así. Y supuestamente unos laboratorios famosísimos de Alemania, dijeron que el café de San Pedro de Tutule, de esa parte, a 1.600 metros sobre el nivel del mar, y la variedad, era el mejor café del mundo, en aquel tiempo. La reputación del grano aromático producido aquí sigue siendo muy grande en el mundo. Cada día la producción crece en cantidad y calidad, a tal grado que en Tutule toda actividad está relacionada con ese grano. ¿Qué porcentaje significa para la economía local el café? Bueno, aquí la gente que tiene bastante producción de café o que son grandes, son pocos. Aquí la mayoría son medianos, pero también hay pequeños. Entonces, entre medianos y pequeños, y yo creo que, y los grandes también, aquí es como el 80% de la economía, porque los que no tienen fincas se dedican en estos tiempos a la recolección del café. ¿Verdad? Y ganan mucho dinero. Ganan dinero, pues, ganan bastante dinero, y esto les sirve para subsistir, ya, por ejemplo, en los meses de verano, que no hay trabajo, porque aquí hay un tiempo que no hay trabajo. Prácticamente, cuando ya las fincas ya le sacan toda la producción, las abonan, las limpian, mucha gente queda alrededor de, ¿qué les digo?, unos cuatro meses, cinco meses sin trabajo. Se dedican también a sembrar granos de primera necesidad en pequeña escala, solo para sostener el hogar nomás. Bien. ¿Sigue saliendo el café de Tutule por Alemania y por esos rumbos? ¿O hasta dónde llega el café? Bueno, ahora como hay muchas gentes que tienen exportadoras, algunos exportan el café para Estados Unidos, ya ahora hay otros mercados, ¿verdad?, como el mercado de Japón, y otros mercados donde países que no producen café. Y ahora ya la exigencia de algunas personas que les gusta degustar buen café es grande, pues. Porque allá hay gente que no importa pagar no sé cuántos dólares por una taza de café, ¿verdad?, en allá, por España, por muchos lugares. Es momento de seguir conociendo San Pedro de Tutule y su estrecha relación con el buen café. Ahora nos dirigimos a conocer sus múltiples fincas dispersas por todo lo ancho y largo del municipio. Pero antes nos daremos un tiempo para conocer a algunos de los tantos artesanos de la zona. San Pedro de Tutule y su estrecha. Usted está viendo HCH, el canal del balance, donde su voz sí se escucha. Nada te sorprende más que un KIA. En HCH te brindamos la noticia con mayor velocidad con nuestros sitios web multiplataforma. Síguenos en nuestro canal en vivo online en www.hch.tv y en nuestro Facebook como HCH Fan Club, donde encontraremos toda la información de última mano de la forma más profesional. Comente, denuncie, opine, que también estaremos esperando en nuestro twitter.com, pleca, arroba, HCH Fan Club e Instagram como HCH.tv. Disfruta de nuestras aplicaciones totalmente gratis. Síguenos y se parte de nuestro equipo informativo. El tallado de la madera es una de las pocas actividades de San Pedro de Tutule que no tiene nada que ver con el café. En pleno centro del municipio y a iniciativa municipal, se capacitan muchos jóvenes interesados en este arte. La idea es formar la mayor cantidad de personas y que luego puedan conformarse o constituirse en pequeños empresarios. La mayoría de técnicas están orientadas a la creación de piezas ornamentales, es decir, rostros y figuras, pero también otros utensilios básicos de banistería, como capiteles y puertas. La iniciativa, pues, se vino gracias al apoyo del señor alcalde, don Wilfredo Guevara. Es una fundación de FUMUM. Entonces, ellos hacen proyectos con las alcaldías. Las alcaldías, pues, apoyan a los muchachos en sus herramientas y todo y vayan al instructor. ¿Hace cuánto existe esto? Pues, de estar aquí yo tengo poco tiempo, pero de estar en Marcala, Zinacla y ahora Totule son siete meses. Exactamente, ¿qué es lo que aprenden los muchachos y cuánto tiempo deben estar en aprendizaje? Bueno, usted sabe que la talla es un arte, ¿verdad? Esto es para aquel muchacho que le guste. Pues, se avanza mucho en el proceso también de que tiene que, aquí prácticamente son tres meses, pero en tres meses se puede ampliar un mes más, ¿verdad? Para ver las actividades y cualidades de cada uno. Pues, va avanzando y a manera de avanzando, pues, ellos se van proyectando también a salir adelante, avante en su futuro, ¿verdad? Porque esto es un futuro para ellos, ¿verdad? Y obtener sus ingresos que ellos pueden ser o después pueden salir, como también de aquí pueden salir instructores. Y la fundación los ocupa para ubicarlos en otro lugar, ¿no? ¿Cuáles son las piezas que más se construyen? Bueno, como hay varios tipos de talla, ¿no? Podemos la barroca, la rococa, aquí no tenemos esa. Está la típica, ¿verdad? La maya, ¿verdad? La clásica, ¿verdad? Son los que más predomina acá porque ellos, en el principio, ellos tienen que dominar un poco más esto, ¿verdad? O sea, después uno se va haciendo en el camino, va haciendo campo para ir actualizando mejor las detalles, ¿verdad? Llega un momento en que puede trabajar cualquier pieza que alguien le lleve y no muestre. Ah, claro, claro. Ellos están, quedan ya capacitados para no pararse en el momento, sino que ir avanzando, ¿verdad? Para, si sale una persona y ya me está el talla en una puerta o en demás de una puerta, pues, ellos están capacitados para hacerla. No, 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 ¿por qué? Entre más practiquen, más aprenden, ¿no? Porque esto es continuar y continuar, bueno, no solo es pararse ahí. Porque yo tengo ya 24 años de talla en madera y todavía, pues, uno dice, cada día aprendo más, ¿no? Mientras los jóvenes transforman las rústicas partes de madera y a punta de cinceladas se la convierten en bellas obras, nosotros nos introducimos en las frías montañas en busca de otras manos. Tenemos, no menos importantes en este pueblo, las que extraen las rojas uvas del café, para un largo y entretenido viaje hasta nuestras tazas. Hemos sido invitados a un recorrido por la finca Rancho Escondido, en las periferias del casco urbano del pueblo. El verdor y frondosidad de los cafetos nos asegura que estamos ante una de las mejores fincas de la región y que sus propietarios tienen pasión por la calidad del grano y también por el cuidado ambiental. Yo creo que en Tutule todos, todos, todos tienen café, ya sea de una manzana a 20, 30 manzanas. Porque aún mis trabajadores aquí, ellos me dicen, mañana vamos a ir, y yo le pregunto, ¿por qué? Porque voy a limpiar el pejito de café que tengo. O sea que todo el mundo tiene un pejito de café aquí en Tutule. Y también todo el mundo se involucra también en la corta como trabajador. Es lo que decía ya rato, que es el abuelo del café que involucra a toda la familia en la corta, desde el más pequeño hasta el más grande. Yo vi que yo manejo un promedio de unos 50, 60 corteros. Y más o menos lo que yo ando son unas 3, 4, 4 familias creo con las que andan conmigo. Y ya como unas 60 personas de 4 familias. Bien, ¿y en qué radica el prestigio del café de Tutule? Yo creo que es por la altura del café. Y se ha ido, porque yo he escuchado una historia que el lado de Tutule acá arriba, que se llama La Cumbre, es uno de los mejores cafés del mundo. Aquí, que lo es por, yo creo que tiene certificado de origen en el café. Ya con nombre y todo. Está registrado ya el café. ¿A qué altura está ahí? Creo que está como más de 1.600 pies. Y usted, ¿qué destino le da al café? Bueno, después de procesarlo, maquilarlo y prepararlo por completo, yo lo llevo a Marcala. Este año vamos a trabajar con Holán, porque tenemos la finca certificada con ellos. ¿Qué significa tener certificada una finca? La certificación que nosotros tenemos es en protección al medio ambiente. Estamos enfocados en eso, en proteger el medio ambiente. Eso, esa es la certificación que tenemos nosotros ahorita. ¿Y eso lo determina el comprador o quién? El comprador. Holán es una exportadora a nivel mundial de café. Ellos nos mandan a auditar una vez al año un auditor extranjero. Y vienen tres veces al año un auditor nacional. Pero la prueba, la prueba sí es la del auditor extranjero. Pero detrás de una buena taza de café hay miles de manos, procesos y prácticas especiales en todas las fases de la producción. Los estándares internacionales, hacia donde todo caficultor apunta a llegar, exigen buenas prácticas, desde la siembra, limpieza, fertilizado y corta del café. Aunque en todos los procesos se requiere de la contratación de peones, es en la corta de la uva de café, donde mayoritariamente es vital tener el personal necesario a tiempo. En esta fase se involucran personas de todas las edades y sexo. Bueno, nosotros desde que ya teníamos la edad de 14 años, para arriba ya los mandaban a cortar solitos en los cafetales. Pero la verdad, las cosas que desde que me he venido yo de A, el mayordomo que ha sido nosotros es don José, este don José de aquí. Yo tengo como 46 años de cortar café, que en nuestro trabajo no pueden cortar. ¿Y cuál es la técnica? ¿Cuál es lo más importante para cortar bien y bastante café? Ah, cuando está maduro. Cuando esté bien maduro, porque yo lo aseguro a las ramitas maduras, a cortar rápido, me rinde más aún. Y así como estoy ahorita, vamos a grandiquear para hacer unas 40 libras y quiero. ¿Cuántas libras se lleva a cortar usted en un día, anormal? No, yo que esté bueno me hago 200 libras, aquí de Don Evelyn, pues. Pero ya que esté ralo, ya hago más o menos 150. Es que no me rinde mucho con uno que le rinde. No me rinde mucho la corta café. ¿Y participa toda la familia en la corta de café? Toda mi familia viene aquí en Don Evelyn Corta. ¿Quiénes le acompañan a usted, por ejemplo? De los hijos míos, y los hijos míos son nueve ya, pero ya ellos son... Ya están cajados todos, ya solito, solo estoy con el niño. Es el niño que dejé en una posada ya. Está cumpliendo 8 años. Es el niño el que lo dejé por los mosquitos, que me he hecho mosquitos aquí. Pero le digo qué es, hijo, que le digo yo con su tía, y yo a la vuelta lo saco, como en carro lo llevan. Y lo dejé el niño por eso. Yo lo con él vivo. ¿Y cómo es este trabajo? ¿Es duro o cómo lo coser? No, favorable, porque ya en el tiempo que hay bastante café, corto yo bastante, jalan mis hijos. No soy yo la que jalo, son mis hijos. ¿Usted se lo corta? Yo se lo corto, porque ya la edad que tengo yo, 60 años, ya la fuerza no lo da de agarrar como con cañaña cuando uno es joven. ¿Y pelea o se lleva bien aquí con las comadres? No, ella es sobrina de mi esposo, ya murió desde ese año que murió. No, nosotros pasamos, toda la familia es bien respetuosa con ella, con mis hijos, muy educados. Me dejó 10 hijos, mi esposo, cuando él murió, pero muy respetuosa. Tras la corta, el café debe ser sometido a procesos muy delicados y determinantes para la calidad en taza. Pero eso lo veremos más adelante en otro rincón de San Pedro de Tutule. En el lugar de San Pedro de Tutule. En el lugar de San Pedro de Tutule. Junto a los cafetos ha surgido con mucho éxito otro cultivo típico de las frías tierras en la Sierra Paseña. Nos referimos a los bananos de montaña, también llamados aquí como mínimos. Este cultivo se introdujo en las fincas como sombra para los cafetos, pero poco a poco se descubrió su gran mercado para este producto, tanto dentro como fuera del país. Por eso aquí la mayoría de fincas se combina con este fruto. Un pequeño accidente que ha tenido un gran éxito. ¿Cómo surge la idea de combinar café con banano? Mire, eso del banano, eso ya viene desde... Bueno, yo crecí con mi abuelo y ya había banano en las fincas y todo. Pero en un tiempo se usaba solo como sombra, sombra para el café, no más, solo eso. Hoy la necesidad nos ha visto obligados a buscarle otras fuentes de ingreso, que es el banano, que es una muy buena fuente de ingreso. Ahora, ¿este no es el banano común que conocemos que introdujeron las bananeras en el norte? No, no, no. Muchos le dicen minero de seda, mínimo San Juan y mínimo de montaña. Este es indio, es banano indio. ¿Qué uso le dan al banano? De aquí, bueno, aquí solo se madura y se lleva al mercado. Ahí. Yo preparar aquí de banano no se prepara nada. Solo comercializar el banano como fruta. ¿Y qué porcentaje significa, por ejemplo, de ingresos de una finca de cafetalera? ¿Qué porcentaje depende del banano o no es fácil medir eso? No es fácil medirlo porque va dependiendo la calidad del banano. Entre más grande, mejor ingreso, pequeño, menos ingreso, la distancia de siembra. Hay gente, el café, el café así, así, en pleno sol, mejor cosecha, más producción, pero exige más abono, más limpia, más, exige más. En sombra, menos cosecha, pero exige menos. Entonces, hay gente que lo siembra más cerca, el banano, y otro más retirado. Para combinar para el café. Porque entre más luz hay, más producción de café, pero más exigencia del café. En fertilizantes, foliares, limpias y todo. ¿Usted prefiere mucha o poca sombra? Yo, poca sombra. Yo, poca sombra. Poca sombra, yo. Por la necesidad, por los precios, hemos puesto banano en la finca, pero yo mejor no banano en la finca. Otra de las ventajas del banano es que produce sus frutos todo el año, así como su amplio mercado en las principales ciudades del país, e incluso en la República del Salvador. Diariamente, de San Pedro de Tutule salen decenas de vehículos cargados de fruta, para satisfacer el paladar de muchos. A pesar de que San Pedro de Tutule es famoso en todo el mundo por su exportación de café, también hay pequeños torrefactores que artesanalmente tuestan y muelen el café para el consumo local. En Tutule hay varias microempresas especializadas en este rubro, y es momento de conocer todo ese proceso. Pero no puede haber buen café sin un buen pan. En San Pedro de Tutule también se especializan en la fabricación de pan casero, una tradición tan antigua y deliciosa como su café y sus bananos. Mientras el café alcanza su punto de tueste, iremos en busca del buen pan. Doña Reina y familia es una de las más famosas panaderas o amasadoras como aquí se le conoce. Aunque domina una buena cantidad de recetas, Doña Reina es más reconocida por su pan de trigo. Este requiere de comprar el grano y preparar su propia harina, una tarea de mucha práctica y dedicación. ¿Cuántas recetas, cuántas fórmulas se sabe de pan? ¿Cuántas recetas, cuántas fórmulas se sabe de pan? Pan de torta, semitas, eso es lo que yo hago. ¿Y el que hacen de trigo, cuál es? Este es el pan, semitas de trigo. Estas son las semitas de trigo que yo horno. ¿Usted hace desde la harina? Yo hago desde la harina de trigo. El trigo lo compro, lo muelo, lo mando a tostar y lo muelo. Y de ahí lo amaso, va bien amasadito con los ingredientes que lleva, huevo, manteca y azúcar. ¿Y dónde ahí consigue trigo, en grano aquí? En Marcala. Marcala, cuando va uno también a comer agua, también de allá trae. ¿Y también hace ya con harina en polvo? Sí, ya viene con la harina en polvo. ¿A usted quién le enseñó el oficio? El oficio que yo sé, lo sé por mi suegra. Ah, ¿se llevaba bien con la suegra? Mi suegra me enseñó a hacer pan, taclas de pan. Y cuéntenos el camino que sigue, pues la harina que está hecha hasta que sale el pan del horno. ¿Cuáles son los pasos ahí? ¿Cuáles son los ingredientes básicos? Ah, para echarle. Hay que echarle huevos, batirlo bien, lleva huevo, canela. Leche, vainilla, llevasoda, todo eso yo. Levadura. Yo lo hago lo más con levadura. Ahora es trabajo de un día. ¿Usted a qué hora hace? Trabajo de un día. A las 6, me levanto. Todo el día me dedico a eso. Con mis hijas. Mezclar los ingredientes en cantidades y tiempos exactos es solo parte de la tarea. La otra mitad radica en el horno, específicamente del calor y tiempo de cocción. En esto estriba el secreto del pan. Cada tipo tiene un tiempo y un nivel de calor. Hay que saber cuánto lleva de leña y cómo lo va a usar ya cuando esté, cómo lo va a probar. Lo probamos con hoja de guayabo o con tusa para ver si ya está, para ver si no lo va a quemar. Si se quema rápido la hoja, no está de punto. Quema. ¿Y el tipo de leña tiene algo que ver? Sí, leña de ocote. Hoy hay mucha gente que horna con leña de ocote, de carbón, que le decimos. Ahora, ¿cada tipo de pan tiene un tiempo de cocción? Sí, por ejemplo, la semilla que hago de trigo, hay que saberle bien el punto, porque si yo lo echo y se quema, ahí queda como amargo. ¿Y cómo va monitoreando ahí? ¿Por el color? Por el color y por el tiempo. Fátima, mira, a ver. ¿Y los tamaños del pan? Tiene que ser un buen tamaño para que pueda. ¿Y a dónde vendemos el pan aquí? Aquí lo vendemos, mis hijas lo venden caseado, caseado. Me han pedido amigas aquí para llevar para los estados, a sus familiares, amigas de aquí, del mismo municipio. Me han comprado para llevar, para mandarle a sus familiares a los estados. Estas veteranas panaderas de San Pedro de Tutule han amasado toda la harina con los ingredientes y tantos secretos que solo ellas conocen. Ya está depositado en el horno y mientras le damos el tiempo de cocción, nosotros iremos a conocer otros rumbos de San Pedro de Tutule. Acompáñenos. La idea es encumbrarnos en lo más agreste de San Pedro de Tutule. Sus montañas esconden bellos escenarios interminables. Foresta única y una que otra leyenda rural. Pero antes debemos seguir hablando de café, esta vez de su tostado y molido artesanal. La microempresa tostadora de café Tutule es iniciativa de cuatro mujeres que paso a paso han desarrollado sus técnicas y sabores propios. Este café es muy diferente al de exportación, no por la calidad del grano, sino por el tipo de beneficiado. Contrario al que se despulpa el día de corte, este es puesto a secar en uva, es decir, sin ser separado de la pulpa. A esto se le llama café huacuco. El ser secado en uva le proporciona un aroma y cuerpo muy exquisito, que aunque no gusta tanto en el exterior como el café en pergamino seco, es apetecido localmente. Echamos el café en la tolva, dos, luego otras dos sacan el café para ponerlo a que se ele, de ahí al molino y de ahí las otras envasamos. Las cuatro trabajamos. Cuando ustedes se juntaron, ¿ya sabían de este proceso o lo vinieron a aprender acá? Nos capacitaron. A Procafé nos dio dos capacitaciones. ¿Y el grano lo producen ustedes también o lo compran? Una parte la producimos porque las cuatro somos productoras de café y la otra parte la compramos a pequeños productores de acá de la zona. Es decir, ¿ustedes también tienen sus propias fincas? Claro que sí. ¿Y qué tipo de café es el que producen? Café Lempira. ¿El mercado? ¿A quién le venden el café? Vendemos en todas las pulperías de acá de Tutule y fuera de Tutule. Vendemos en San Pedro Tula, Teucigalpa, La Paz. ¿Con qué marca salen al mercado? Con café Tutule. ¿Tienen diferentes presentaciones? Tenemos de libra y media libra. ¿Es un mercado duro el del café molido en el país? Al principio sí fue bien difícil porque hay que adaptar a las personas a que tomen el café, el café de palo, como le decimos. Pero ya ahora ya lo prefieren. ¿Y a qué aspiran las cuatro chicas? ¿Cómo se ven dentro de 10, 20 años? Aspiramos a exportar a otros, a Estados Unidos, a otros países. ¿Y qué están haciendo para lograr ese propósito? Ahorita estamos capacitándolos con una organización sueca para ver a través de ellas si nos ayudan a poder exportar el café. ¿Café molido? Café molido empacado. ¿Siempre con la marca de Tutule? Se llama Café Tutule. Una vez tostado y molido, el aromático café es empacado en bolsas metalizadas para conservar su aroma y sabor intacto por mucho tiempo. Aquí está listo para entrar a competir en el delicado mercado del café. Ahora sí debemos tomar rumbo a las estrechas veredas de las montañas color esmeraldino de San Pedro de Tutule. Nos dirigimos a la parte más alta del municipio por una estrecha carretera que parece elevarse hasta el cielo. Nuestra meta se encuentra en los límites de San Pedro de Tutule y el municipio de Santa María. Es también tierra tapizada de cafetales muy bien cuidados y que dan mucha esperanza a los campesinos locales. Pero lo que nos mueve es una cascada escondida entre lo más agreste de estas montañas, conocida como el Chiflador. Y su caudal es tan elegante, majestuoso y atrayente como las leyendas que genera. Pero alcanzarlo no es tarea fácil. Hay una enorme hondonada cubierta de mucha vegetación que parece estar en contra de nuestra visita. Pero el equipo expedicionario está dispuesto a darlo todo por cumplir este capricho. Tras una larga y agotadora caminata estamos frente al famoso chorro del Chiflador. Describir una caída de agua de esta magnitud y de tan asombroso entorno y volumen de agua es casi una tarea estéril. Basta con verla y saciar el interés por apreciar lo magno de la naturaleza, la compleja y enigmática naturaleza de San Pedro de Tutule. Pero el Chiflador es más que un chorro de agua. Las leyendas aseguran que fue guarida de brujos y también es famoso por su repentino cambio de dirección y su volumen de agua. Algo que vivimos en carne propia. ¿Por qué le dicen el Chiflador? Por la catarata que es alta y hace bastante ruido. Ahí está, mire. Ahorita tiene bastante viento. ¿Es famosa por eso? Porque cambia de caudal de un momento a otro. Tiene esa historia, pero yo no la pudiera narrar ahorita. Pero de aquí depende, le pasa, le cruza línea divisoria con Tutule y Santiago Puringra. Y también se parte de Santa Amarilla. Ya más abajo, de los cuatales para abajo se llama Las Olominas. Y de aquí depende el río Ulúa. Muy bien. Y dejen que vivía un brujo hace tiempo, venía por acá. Esa es la historia que tienen, que dicen que había un brujo que venía a hacer sus trabajos a las 12 de la noche aquí en la poza. ¿Se bañaba? Se bañaba y ahí hacía todo. ¿Y qué trabajos hacía? ¿Malos o buenos? Yo dicen que curaba, otros dicen que hacía malos ejercicios. Ahora, ¿este comportamiento del chorro que se hace grande y se hace chiquito? Esa es parte del encanto del tirador. Que hay ratos que como que se enoja, tira olas de viento, tira brisas y como que se cambia después de lado. ¿Y viene gente seguido acá? Tal vez por la llegada de aquí, como un poco, un poco fea la llegada de aquí. Entonces, por eso tal vez no, pero si hubiera como alguna brecha, aunque sea para que entre en carro de doble, va a haber otras cosas. Las aguas del chiflador seguirán su rumbo hacia el norte de Honduras y nosotros debemos volver hasta el horno de Doña Reina. A esta hora el pan ya dio su punto y debemos probarlo. Como ocurre todos los días, desde hace décadas, esta vez el horneado fue un éxito. El aroma que se desprende de cada pan y el color atrayente de cada pieza lo delatan todo. San Pedro de Tutule es un municipio lleno de historia, tradición y cultura, así como excelente gastronomía. Pero todo esto puede resumirse en una taza de su aromático café. Se nos acaba el tiempo por esta semana. Soy Bardo Llanes y aquí termina HCH Turismo. El pueblito está bordado de flora, maizales, banano, flor del cafetá. Siento orgullo de ser tutulino, quiero que cantemos unidos en coro. Que sembremos la paz y el cariño, que juntos gocemos este gran tesoro. Siento orgullo de ser tutulino, quiero que cantemos unidos en coro. Que sembremos la paz y el cariño, que juntos gocemos este gran tesoro. Siento orgullo de ser tutulino, quiero que cautionemos unidos en coro.